Giannis Antetokounmpo. La bestia griega. Durante las temporadas 2018 a 2019 y 2019 a 2020, Giannis Antetokounmpo emergió como una fuerza dominante en la NBA, llevando a los Milwaukee Pucks a grandes logros y capturando el premio de jugador más valioso, MVP, en ambas campañas. En la temporada 2018 a 2019, Giannis lideró a los Bucks con un desempeño impresionante en ambos lados de la cancha. Con un promedio de más de 27 puntos por juego, más de 12 rebotes y cerca de 6 asistencias, su impacto fue innegable. Su habilidad para atacar el aro con su tamaño y agilidad lo convirtió en una pesadilla para las defensas rivales. Además, su defensa excepcional lo consolidó como uno de los jugadores más completos de la liga. Bajo el liderazgo de Giannis, los Bucks terminaron con el mejor récord de la NBA en la temporada regular, con 60 victorias y solo 22 derrotas. Este éxito llevó al equipo a las finales de la conferencia este, donde se enfrentaron a los Toronto Raptors en una serie emocionante y reñida. Aunque los Bucks fueron eliminados en 6 juegos, el impacto de Giannis en la temporada fue innegable, y su MVP fue una recompensa justa por su destacada actuación. La temporada 2019 a 2020 comenzó con Giannis decidido a llevar a los Bucks aún más lejos. Continuó demostrando su dominio en la cancha, promediando números impresionantes y liderando a su equipo en ambos extremos del piso. Su capacidad para controlar el juego en todas las facetas lo hizo un contendiente indiscutible para otro MVP. Los Bucks nuevamente tuvieron una sólida actuación en la temporada regular, terminando con el mejor récord en la NBA por segunda temporada consecutiva. Giannis continuó acumulando estadísticas impresionantes, demostrando su capacidad para mejorar constantemente su juego. Además, su liderazgo en el vestuario y su ética de trabajo incansable inspiraron a sus compañeros de equipo a alcanzar nuevas alturas. En los play-offs, los Bucks tenían grandes expectativas de llegar a las finales de la NBA. Sin embargo, fueron eliminados en las semifinales de la conferencia este por el Miami Heat en una serie sorprendente y decepcionante. A pesar de la eliminación temprana, Giannis mantuvo su nivel sobresaliente, consolidando su estatus como uno de los mejores jugadores de la liga. En resumen, las temporadas 2018 a 2019 y 2019 a 2020 fueron testigos del ascenso meteórico de Giannis Antetokounmpo como una fuerza dominante en la NBA. Su andity consecutivo refleja su habilidad excepcional, su ética de trabajo implacable y su capacidad para llevar a su equipo a la grandeza. Con su juventud y su talento sin igual, Giannis sigue siendo una fuerza formidable en la liga y una estrella en ascenso que promete un futuro brillante en el baloncesto profesional. No me va a ser de la desdena. Gracias. Srope in atención, cl brutas civilistas, esta en la compañía de la box del ford ، el personal de los Vedores y el equipo futbol de la Secretaría Bucs, k No, 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 no. No, 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 no.